...vergüenza, pero bueno, son los trabajadores, Barragán, desclasados. No, los trabajadores esos de la Polar, que no son todos, por supuesto, que salen con un número en el pecho, criticándome a mí ahora, defendiendo al burgués, defendiendo a quienes los explotan, a quienes explotan a sus hijos, deles vergüenza, pues, si es que tienen algo de vergüenza, pero yo invoco a la verdadera clase obrera venezolana a la guerra económica contra la burguesía. Bueno.